7 de septiembre de 1812 sobre el campo de batalla de Borodino en ese lugar miles de cuerpos sembraban y teñían de sangre la estepa rusa el emperador Napoleón Bonaparte con algunos de sus maliscales recorre impávido el campo del horror en eso una imagen una figura un mozalbete de apenas 16 años tocando el tambor estaba solo a su alrededor la muerte, la desolación, la destrucción es horrible en efecto, la campaña de Rusia fue la hecatombe para los ejércitos napoleónicos dicen que desde Rusia Napoleón solo acertó a ver el declive la grande armé pretendía asegurar las fronteras de Europa unificarla tumbar al enemigo ancestral ruso y de alguna manera mandarle un mensaje al ejército inglés al ejército británico Napoleón quería dar un golpe de gracia en Rusia pero no lo consiguió y eso que movilizó la mayor maquinaria bélica de toda la historia más de 600.000 efectivos que conformaron la grande armé la gran armada el ejército definitivo de Napoleón Bonaparte 625.000 hombres provenientes de 18 nacionalidades porque los franceses integraban más o menos un tercio de la expedición pero el resto eran húngaros austríacos alemanes italianos españoles la gran armé acabó en tragedia y esta noche vamos a contar su historia y como protagonista principal una de las batallas más terribles más desoladoras de todo el siglo XIX la batalla de Borodino en ella se midieron casi 300.000 hombres de un lado y otro en 15 horas de cruentos combates quedaron tendidos sobre el campo de batalla de Borodino 90.000 hombres en 15 horas 90.000 bajas hoy en los pasajes de la historia contamos aquella locura como hemos dicho Napoleón Bonaparte necesitaba dar un golpe de gracia frente a él la inmensidad rusa frente a él el zar Alejandro I Rusia se presentaba como un enemigo tremendamente hostil para los intereses napoleónicos por tanto había que movilizar un gran ejército había que sembrar toda la desolación posible por los territorios rusos y hacer que Alejandro I firmara la paz una paz muy necesaria para Napoleón una paz que le permitiría apuntadar su imperio nos encontramos en los inicios del verano de 1812 625.000 soldados la flor y nata de los ejércitos napoleónicos están a punto de cruzar el río Niemen 24 de junio de 1812 las vanguardias napoleónicas comienzan el vadeo del río Napoleón pretende dar una batalla definitiva pretende el cuerpo a cuerpo pretende el choque frontal con los ejércitos rusos al frente de estos ejércitos rusos estupendos mariscales grandes generales ahí estaba Batacrion ahí estaba Kutuzov tenían miles de efectivos pero la estrategia rusa pasaba por otra cosa no pensaban igual que Napoleón no iban a hacerle el juego a Napoleón a favor millones de habitantes en Rusia millares de efectivos para su ejército la inmensidad del territorio y además el invierno había que aguantar había que esperar a que llegara el invierno una vez que éste llegara todo sería más fácil para los intereses del zar Napoleón no quería llegar al invierno quería dar ese golpe maestro en el verano de 1812 en junio miles de hombres sortearon el río Niemen y empezaron a avanzar sobre Rusia para sorpresa de Napoleón los rusos no presentaron batalla tan solo combates aislados política de tierra quemada repliegues tácticos una y otra vez golpes de mano pero poco más Napoleón empezaba a desesperarse durante semanas los ejércitos napoleónicos fueron avanzando pequeñas batallas como la de Smolensko pérdidas constantes mil hombres aquí tres mil hombres allá el ejército francés comenzaba a desmoralizarse pero ¿dónde estaba el enemigo? Napoleón Bonaparte soñaba con otro sol de Austerlitz sonaba con como otra gran victoria quería otra gran victoria para sus tropas firmar un acuerdo de paz muy rápido y volver a París donde las cosas andaban turbias pero el combate definitivo no terminaba de llegar y el ejército la grande armée en constante megua finalmente tras haber avanzado más de mil kilómetros tras haber perdido 150 mil hombres en esos mil kilómetros los ejércitos de Napoleón se sitúan frente a una pequeña localidad a unos 110 kilómetros de Moscú esa localidad se llamaba Borodino los rusos a cuyo mando estaba Kutuzov el gran mariscal Kutuzov un hombre ya veterano anciano dicen de él lo podemos leer incluso en algún libro clásico como Guerra y Paz de Tolstoy bueno pues dicen de él que se dormía en las conferencias que no le gustaba la estrategia que no era un defensor de la táctica ni de la disciplina y que tan solo confiaba en la Santa Rusia en la Santa Madre Rusia Kutuzov pensaba que Rusia lo salvaría todo pues Kutuzov ya había optado por presentar ese combate el desgaste para Napoleón había sido evidente más de 150 mil bajas en las últimas semanas Kutuzov había reunido a 120 mil hombres y toman posiciones cerca de Borodino en Borodino había tres colinas y allí se sitúan los rusos los 120 mil rusos que cuentan con casi 600 cañones Kutuzov dispone a sus hombres sitúa los flancos y crea un gran reducto central un gran reducto de oposición donde sitúa piezas de grueso calibre 120 mil hombres dispuestos a resistir hasta el final era lo único que había antes de Moscú los rusos quieren dar ahí una gran batalla sobre todo de resistencia tal y como habían venido haciendo en los últimos meses Napoleón considera que ya ha llegado el momento que por fin nos encontramos ante el momento ante el punto decisivo de cualquier campaña bélgica Napoleón reúne sus efectivos cuenta con unos 130 mil hombres en la retaguardia 20 mil de la guardia imperial y otros 10 mil en reserva Napoleón confiado solo piensa en la victoria el 5 de septiembre de 1812 las dos formaciones están dispuestas para el combate algunas refrigas iniciales y la gran contienda la gran batalla que se produce en los albores del 7 de septiembre de 1812 Napoleón cuenta con unos 500 cañones sobre las 5 de la mañana de las 5 a las 6 de la mañana un gran estruendo cubre todo el campo de Borodino las grandes formaciones humanas han tomado posiciones y comienzan el lento avance sobre Borodino los franceses quieren acabar de una vez por todas con la resistencia rusa por fin han encontrado un gran ejército al que enfrentarse y no van a desaprovechar la ocasión saben que si superan Borodino si consiguen conquistar Borodino Moscú estará casi a tiro de cañón tras el consabido cañoneo los rusos aguantan y Napoleón da la orden de atacar en toda regla la línea francesa se mueve como una sola cuerpos de coraceros y graneros avanzan sobre Borodino pronto las vanguardias reciben los primeros impactos cerca de la localidad de Borodino llegan algunos regimientos como por ejemplo uno de croatas que toma parte muy activa en la batalla se comienza a luchar trinchera a trinchera calle a calle la caballería hace acto de presencia en el campo de batalla en tres ocasiones los franceses rompen la línea rusa y en otras tres los rusos la restablecen el combate se generaliza en toda la línea los rusos están aguantando Napoleón no da crédito de que cubren ordena movilizar cargas inmensas de infantería los soldados avanzan caen a millares en uno y otro bando funde la desesperación pronto se van a agotar las reservas en uno y otro bando Kutuzov permanece firme los rusos el ejército ruso resistirá ultranza los franceses siempre llevando la iniciativa están teniendo demasiadas pérdidas los mariscales de Napoleón Murat Ney solicitan al emperador que entregue las reservas que haga avanzar a la guardia imperial pero Napoleón se muestra reticente no quiere utilizar la guardia Ney el impetuoso Ney se desespera dice ¿por qué no se vuelve a las tuyerías? es cierto que Napoleón llevaba con una pequeña depresión unas semanas no conseguía sus objetivos y estaba algo triste algo abatido ¿pero por qué no moviliza la guardia imperial Napoleón? ¿por qué no quiere utilizar esos recursos? es muy sencillo suponerlo ahora Napoleón sabía que entre ellos y París sólo tenía esa guardia imperial que si se rebelaban los prusianos si los austríacos también se sumaban a esa rebelión poco tendría Napoleón para ofrecer por tanto no quería movilizar esa guardia imperial y en consecuencia no lo hizo mientras tanto fue desgastando todo lo que tenía en la línea del frente y los hombres seguían cayendo la batalla se estaba haciendo demasiado larga las horas se iban sucediendo era un día gris tremendamente gris cubierto por el humo de la pólvora cubierto por los cañones por las balas que hacían estragos y los rusos seguían resistiendo finalmente llegó la tarde los impetus franceses iban decreciendo pero los rusos tampoco tenían ya mucho más era difícil avanzar por el campo de batalla porque este estaba cubierto por miles de cadáveres los uniformes multicolores lo cubrían todo en las últimas horas del día Kutuzov da la orden sobre Borodino han quedado tendidos 60.000 rusos casi 60.000 rusos con los otros 60.000 que le quedan Kutuzov da la orden de retirada los rusos se repliegan se van de Borodino los franceses avanzan tomando la posición pero la victoria ha sido muy pírrica 30.000 franceses han sufrido las consecuencias 30.000 franceses ya no volverán más a Francia Napoleón abatido contempla la escena ha vencido sí pero a qué costa a qué precio y el zar Alejandro sigue sin dar muestras no quiere firmar la paz Napoleón se ve obligado muy a su pesar a iniciar un avance sobre Moscú está a unos 110 kilómetros la gran capital de Rusia una capital construida en madera y dominando la capital la fortaleza el Kremlin el 14 de septiembre de 1812 los exhaustos franceses la exhausta grande armé llega a Moscú entra en los primeros arrabales pero curiosamente no encuentra oposición lo que sí encuentra Napoleón es una ciudad en llamas Moscú está ardiendo de arriba abajo todavía hoy se sigue debatiendo sobre quién o quiénes incendiaron Moscú casi todos afirman que fueron los propios soldados rusos los que quemaron la capital para no dejar nada siguiendo esa política de tierra quemada a los franceses de Napoleón Napoleón todavía confiaba en esa paz que llegara que llegaría desde las manos de Alejandro I pero no llegó nunca llegó Napoleón esperó 5 preciosas semanas en Moscú no hubo noticias envió misivas envió correos pero no hubo noticias de los rusos lo que sí en cambio recibió fue que el ejército ruso se estaba reorganizando y se estaba preparando para atacar ¿qué podía hacer Napoleón? empezaba a ser rodeado los efectivos habían menguado considerablemente sus mejores oficiales habían caído por ejemplo en Bolodino habían desaparecido 43 generales y 110 coroneles oficiales de alto rango muy necesarios para aquella campaña y que habían muerto en Bolodino Napoleón ha batido ordena el 29º boletín de la Grande Armée boletín extraño misterioso lleno de flecos y ordena la retirada no se puede hacer otra cosa están en octubre y el invierno ha llegado prematuramente el frío hace presa en los soldados franceses la retirada es penosa absolutamente penosa congelados muertos por el hambre soportando situaciones de 35 grados bajo cero los restos de la Grande Armée inician la retirada han estado casi 5 meses en fusión y no han conseguido nada solo muerte desolación horror miles de jóvenes que no volverán nunca a sus hogares muchos mueren congelados otros víctimas del hambre hay casos de canibalismo los caballos son los primeros en caer hay escenas donde se ve a hombres corriendo tras un perro para degollarlo y comérselo cocido con algunas ortigas que han recogido en el camino cuentan que cerca de Vilma una localidad de Lituania los soldados llegaron y en número de 80.000 allí murieron víctimas del hambre de la enfermedad del frío hay algunos casos que lo dicen todo algunos soldados llegaron a uno de los laboratorios de la ciudad y extrajeron de aquel laboratorio pues órganos órganos que habían sido guardados en formol animales que estaban allí para la investigación para el estudio y que fueron devorados por los soldados franceses incluso órganos humanos conservados en formol fueron ingeridos por los soldados franceses no había nada cuando alguien caía enfermo ni siquiera ya se le atendía simplemente le quitaban la ropa en un afán por sobrevivir por aguantar poco a poco la grande armé se fue deshaciendo caían a cientos a miles todos los días había cientos de bajas y mientras tanto los campesinos guerrilleros y cosacos sobre todo los cosacos seguían hostigando a lo que quedaba de aquel ejército napoleónico famosas eran las cargas de caballería cosaca los cosacos odiaban a Napoleón querían infligirle más de un número de bajas había leyendas que circulaban entre la topra francesa decían que los cosacos no hacían prisioneros y cuando alguno caía vivo en sus manos le quitaban las piratillas nadie quería enfrentarse a los cosacos y consideraban como auténticos salvajes de la batalla las cargas cosacas hacían mellas tremendas a las tropas napoleónicas que a duras penas se seguían resistiendo aún ofrecieron combate a pesar del hambre a pesar de la enfermedad aún consiguieron combatir en algunos momentos pero el gran desastre la gran hecatombe llegó en el río Beresina allí quedaba un puente un puente por el que debían retirarse los hombres de la gran armé la locura hizo estragos se adueñó de la tropa francesa todos querían cruzar el río estaba casi congelado muchos lo intentaban a nado pero morían morían en el empeño otros se pisaban unos a otros se pisaban por pasar el puente por intentar cruzar el puente la muchedumbre ya no era un ejército ya era simplemente una masa de gente desolada una masa de gente aterrada de miedo y de frío cada cierto tiempo cada hora cada dos horas una voz gritaba llegan los cosacos en ese momento todos se levantaban y salían corriendo huían despavorridos en Beresina además el cuerpo de ingenieros francés destrozó el puente para evitar que los cosacos los persiguieran a cañonazos destrozaron ese puente y vendieron de esa manera la suerte de miles de compañeros los cosacos llegaron lo único que tuvieron que hacer fue rematar la faena lo que quedaba de la gran barneca de hoy en Beresina más de 30.000 hombres fueron masacrados por los rusos 30.000 hombres muertos en el río en el puente aquel de Beresina en aquel puente lejano tras 5 meses de cruenta epopeya Napoleón tuvo que huir a uña de caballo porque según le contaron en París alguien se había sublevado una sublevación que apenas duró 24 horas y que él simplemente se limitó a decir se limitó a afirmar no pasa nada cuando yo llegue a París todo se habrá solucionado detrás dejaba a más de medio millón de hombres de la grande armé tan solo consiguieron llegar a su casa unos 75.000 75.000 de aquel majestuoso ejército de 625.000 efectivos 75.000 hombres que a duras penas regresaron acosados por los rusos y acosados por el frío por el gélido frío de aquel año de 1812 después de esto Napoleón pudo recomponer su ejército pero ya muy a duras penas movilizando jóvenes de 14 de 15 años de 16 años Napoleón todavía ofreció resistencia pues casi un año y medio más durante 1813 las potencias empezaron a acosar finalmente reunieron efectivos suficientes para invadir Francia y lo hicieron por 6 puntos Napoleón combatió bien como los mejores tiempos como los tiempos de Austerlitz pero ya no había nada que hacer no había nada que oponer en marzo de 1814 se firmaba la paz y Napoleón marchaba rumbo al exilio de la isla de Elba con 400 con 400